Aquí están los números, fuerte, 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 anotando rapidito. Mis queridos seguidores, muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a un video más con título número para hoy. Alexander Cardini, número fuerte, 15 de agosto. Señoras y señores, rápidamente vamos buscando todos lápiz y papel en qué anotar, cómo y de qué manera quedaron organizados los números. Pero antes de presentar o exponer los números, una vez más reciban todos y cada uno de ustedes mis bendiciones. Bendiciones para todos, deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso y los más grandes poderes sobrenaturales los bendigan a todos de una manera muy abundante, hoy, mañana y siempre. Amén. Y así, señoras y señores, iniciamos dando por gracias lo que por gracias se recibe un día más de vida en este mundo que tanto amamos del que ni tú ni yo se quiere apartar. Y ahora sí, a lo que vinimos, señoras y señores, a lo que vinimos. Ya esto está más que definido. Los hechos han hablado y seguirán hablando. ¿Quién es el que tiene la fórmula? ¿Quién es el que tiene el secreto? ¿Y quién es el que tiene el conocimiento? Por eso yo vuelvo y repito y lo digo todos los días, todos los días. El que está pobre, el que está estancado, el que está bloqueado, el que no avanza, el que juega el 1 y le sale el 2, el que juega y no se saca, el que le gusta jugar 40 números y estar estancado, es porque quiere, porque ya esto está más que definido. ¿Quién es el que tiene el conocimiento? Vamos buscando en qué anotar, señoras y señores, cómo quedaron organizados estos numeritos rapidito, rapidito, que no hay que durar media hora hablando y hablando y hablando para decir y presentar los números que, como yo les he bautizado, una probadita de el conocimiento. Tenemos aquí numerito 21, numerito 21. Ay, 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 señoras y señores. Ay, 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 ay. Empezando la semana con el pie derecho por delante, empezando la semana con buenas vibras, ánimo, entusiasmo y energía positiva y siempre mirando al horizonte con optimismo y con fe y con determinación. Está prohibido rendirse, está prohibido claudicar, está prohibido tirar la toalla y está prohibido darse por vencido. Yo soy Alexander Cardini y mi nombre en la numerología se respeta. Vamos anotando rapidito el siguiente numerito de la tanda, pero antes quiero preguntar quién te dio el número 04, quién te dio el número 04 así a primera, quién lo dio, dejen los comentarios. Tengo aquí tres meses y 21 días diciéndole empiecen temprano, no esperen el siguiente día, empiecen temprano, que el que llega y empieza temprano bebe agua fría todos los días a más tardar dos de la tarde, una de la tarde. Ya el video está aquí en mi canal de YouTube. Antes de presentar el siguiente numerito de la tanda, póngame ahí, señor director, ¿qué fue lo que yo dije el día del domingo temprano a la una de la tarde cuando subimos el video? Adelante, señor director, póngame un poquito de lo que yo hablé y lo que yo dije. A ver, ¿qué fue lo que yo dije? Póngame ahí la repetición del video. Atención, escuchemos. Anotando rapidito, tenemos aquí, señoras y señores, número 04, número 04. Anotando rapidito, tenemos aquí, señoras y señores, número 04, número 04. Ay, 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 ¿quién lo dio el número 04? Señores, ¿quién lo dio el número 04? Míralo ahí, el número 04. ¿Quién lo dio? ¿Y qué es lo que yo he venido diciendo? Que traten de ver el video temprano, que no tienen que esperar el día siguiente, como dice ahí, 15 de agosto. Usted inmediatamente, yo subo el video, arranque de una vez. Eso fue solamente el 04, solamente el 04. Pero lo voy a dejar hasta ahí, porque si me pongo a hablar de quién dio el otro número mayor, quién dio el otro número mayor, el tiempo no me alcanza. Ahora bien, déjenme en los comentarios dónde y a qué hora fue que salió el 04. ¿Dónde y a qué hora fue que salió el 04? Dejen los comentarios. Y eso no es, di que que al revés o qué derecho, le estoy diciendo que tengo ya 3 meses y 20 días diciéndole que no estoy mandando voltear los números. No estamos mandando voltear los números. Eres tú el que vas a voltear a mirar los números. Pero si deseas proteger tu hogar. Entonces, señores, esto está más que definido. No hay más nada que buscar. Ya los hechos hablaron y seguirán hablando. ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el que puede ayudar? El que está pobre, el que está bloqueado, el que juega 40 números y no se saca, o el que juega y no se saca, es porque quiere, porque los hechos han hablado y seguirán hablando. Y ahora, antes de que malgasten los que se sacaron con el 04, otro número mayor a unirse a las membresías. Ahí donde dice unirse es el enlace para que puedan adquirir, comprar las membresías de cualquier parte del mundo. Los miembros de mi canal reciben de lunes a viernes o los 7 días de la semana menos números. Los mejores, los más fuertes y las mejores posibilidades a venir. Un cálculo matemático más preciso porque le dedico más horas de mi tiempo a ese estudio, ya que los miembros de mi canal apoyan mi canal y lo mínimo que yo puedo hacer es apoyarle con el conocimiento. Y antes de que malgasten los que se sacan con el 04 también y más los otros números en mayor, recuerden que ahí está la grande ligas. Grupo Lista VIP, donde se concentra la sabiduría y el conocimiento en una sola indicada, dos o tres números nada más, días, horarios indicados, así, pan, 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 de mayor hacia allá. Vamos notando rapidito que no hay que durar media hora en esto. Ya le dije que si me pongo a hablar de todos los números en mayor, el tiempo no me alcanza. Ya ven por qué limitamos solamente a poner ahí lo que hablamos con el número 04. Lo limitamos porque si me pongo a hablar, señores, el tiempo no me alcanza. Demasiado número en mayor todos los días. Tenemos aquí numerito 32. Numerito 32. Ay, 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 ay. Pero qué bonita va quedando esa pizarra, santo cielo. Vamos anotando rapidito el siguiente numerito de la tanda. Y recuerden, señoras y señores, único número para saber cómo entrar, cómo llegar a las grandes ligas. Grupo Lista VIP, como tú le quieras llamar 829-769-5390. 829-769-5390. Cuando haga los comentarios por WhatsApp, vas a recibir mensajitos. Léelo, sigue las instrucciones. Señoras y señores, tenemos aquí el siguiente número de la tanda. Rapidito, rapidito. Numerito 73. Numerito 73. Y quiero ya, por última vez, por última vez, recordarle y decirle a los compañeros, compañero, está prohibido alterar las métricas aquí en YouTube. YouTube prohíbe alterar las métricas en un canal de YouTube. Sea que usted altere las visualizaciones, las cantidades de me gusta, los comentarios o que compre visualizaciones, todo lo que tenga que ver con alterar las métricas, está prohibido. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, háganle un capture de pantalla y lean eso que dice ahí. Porque hay muchos que están parados, no están ya en la plataforma y andan diciendo que los demás compañeros le están haciendo una maldad. No, señores, es que si te están parando es porque algo mal estás haciendo, es porque algo mal están haciendo. Ustedes van a ver ahora que ya no pueden comprar visualizaciones y que ya la plataforma está tomando medidas con eso y con esos que están haciendo esas prácticas negativas, hay prácticas muy negativas. Ustedes verán que ya, cuando no puedan comprar las visualizaciones, van a tener menos visualizaciones que Alexander Cardini, que claro, comprando visualizaciones en vivo, qué lindo, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Comprando likes, comprando suscriptores, comprando comentarios. Yo les dije a ustedes, señores, el año pasado, están comprando visualizaciones, están comprando visualizaciones y salió uno de una vez a decir que no, que ya mi tiempo pasó, que Alexander Cardini, retírate, que a ti nadie te ve. Eh, sí, 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 qué bueno, qué bueno, retírate, quítate tú, por ponerme yo, miren lo que dice YouTube, señores, léanlo ustedes mismos, lo que dice YouTube, respecto a alterar las métricas en un canal de YouTube, léanlo ustedes mismos, mírenlo ahí. Entonces, como ya le están dando palo tutti, están cerrando el canal, están eliminando el canal, porque ya la plataforma detectó, detectó quiénes son los que están en esa práctica, ahora que no pueden comprar visualizaciones, van a bajar las visualizaciones y no solamente eso, señores, sino que también es para afuera que van, es para afuera que van, porque aquí debemos todos de cumplir las normas de la plataforma de YouTube, aquí todos debemos cumplir las normas de la plataforma de YouTube, está prohibido alterar las métricas, prohibido alterar las métricas. Entonces, señores, repeten, por favor, para cuando les sucedan las contrariedades, no anden diciendo que le hicieron una maldad o que lo andan reportando. Mucho cuidado, yo aquí no hablo de nadie, los respeto a todos, pero cumplan con las normas, cumplan con las normas y muchos ya están en la mira, en la mira. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto se va a poner bueno, señores. Esto se va a poner bueno. Miren, tenemos aquí numeritos 70, numeritos 70. Vamos anotando rapidito, siguiente número de la tanda, que no hay que durar media hora hablando y recuerden, semana conveniente, semana favorable para llegar a las grandes ligas. ¡Grandes ligas, señores! Donde se concentra toda la sabiduría, todo el conocimiento, así como el 04, así como el 04, pero en una sola indicada, con dos o tres indicados y horario indicado, todo indicado, así mismo, señores. Derechito, tal cual, todo indicado. Y los que están en las grandes ligas, grupo lista VIP, recuerden, siguen suscritos, siguen suscritos, si los números se van para otro lado, si se van para el norte, si se van para el sur, si se van para el oeste y no se van a donde yo diga, siguen suscritos, tranquilos, siguen suscritos, eso no lo cantamos como victoria, eso es como si fuera un regalo, como si fuera un regalo, pero deben de hacer su diligencia, los que aún no están en las grandes ligas. Hagan su diligencia, señores, para que ustedes puedan saborear qué es lo que comer con grasa, qué es lo que comer con grasa. Ahora, si a ti te gusta jugar 40 números, 30 números, 25 números, te gusta arrancar las 9 de la mañana y terminar las 11 de la noche con el tan, 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 yo entonces respeto. Pero si usted está cansado de jugar 40 números, 30 números, de jugar y no sacarse, ya tú sabes lo que tienes que hacer, ya tú sabes los pasos que tienes que dar y déjalo ahí, que no se puede hablar mucho aquí. Vamos notando, siguiente numerito de la tanda, ladies and gentlemen, welcome back, yo soy Alexander Cardini y mi nombre en la numerología se respeta. En noviembre de este año son 20 años de trayectoria que vamos a cumplir en esto, así que atento, porque espero estar por todo lo alto, espero que ese día sea por todo lo alto. Miren, tenemos aquí mi gente, numerito 49, numerito 49, recuerden, no estoy mandando a voltear los números, eres tú el que vas a voltear a virar los números, si deseas proteger tu jugada, voltear, virar los números, si no, pues dale así, derechito como te lo estamos presentando y ya ustedes saben, señores, sigan compartiendo en el Facebook, en el WhatsApp, en los grupos, en los estados, con los amigos, con los vecinos, este contenido por todas partes, compartir esto por todas partes para que más compañeros nuestros tengan la oportunidad de escuchar este contenido y así evita perder, evita perder, porque la medida en que van y juegan un viaje de números y no tienen un cálculo matemático bien orientado y bien dirigido a quien beneficia es a la banca, es a la banca, entonces, si ya usted está cansado de beneficiar a la banca, compártanle el contenido, señores, recuerden que somos una comunidad y debemos todos de apoyarnos entre sí, y vamos rápidamente anotando el siguiente numerito de la tanda y recuerden, único número para saber cómo entrar, cómo llegar a las grandes ligas, grupo, lista, VIP, recuerda, eso es una sola lotería directa, una sola lotería indicada, dos o tres números indicados, con días indicados, horarios indicados, toda una estrategia, fórmula matemática, bien, una cosa, bien, 829-769-5390, 829-769-5390, cuando hagas los comentarios por WhatsApp, vas a recibir un mensajito, léelo, y sigue las instrucciones, no te quedes ahí, diciendo, dígame por ahí, dígame por ahí, dígame por ahí, porque por ahí no se comenta nada, siga las instrucciones, si ya estás convencido y cansado de jugar y no sacar, de jugar 40 números, 20, 30 números y no sacar, está cansado de perder tu tiempo, está cansado ya de jugar el 1 y que salga el 2, entonces toma la decisión, los hechos hablaron y seguirán hablando quién es el que tiene la fórmula, el secreto y el conocimiento, y ahora sí, escucha, mira lo que te tengo, tenemos aquí, señoras y señores, numerito 68, numerito 68, aprieta, y ahora, en la caja de los comentarios, voy a poner palé fuerte para mis queridos seguidores, que le encantan las combinaciones de palé fuerte, ahora palé fuerte en la caja de los comentarios, vamos ya.